Hola chavales, yo soy Foxer Senpai y hoy vamos a reaccionar al capítulo 86 de San Seiya En el último capítulo estaban peleando Iki y Mime Y también el pasado de Mime, que triste, tío, que triste el pasado de Mime Y la batalla, tío, está siendo muy complicada, sobre todo por los enemigos Así son los más difíciles vencer, los que crean ilusiones y tal Son más difíciles que los que simplemente tienen mucho poder Así que bueno, a ver con qué nos sorprende este capítulo Iki Porque seguro que se la saca como siempre, así que vamos allá Fénix y sus alas ardientes Fénix y sus alas ardientes Ahora estoy percibiendo tu ira por primera vez Estoy seguro que debes odiarme De verdad, por fin nadie conseguía que mostrase su ira Pero si por alguna razón pudieras atraparme, ni aún así podrías librarte de tu odio Tú debes saberlo muy bien ¿Qué? Y te diré por qué No es a mí ni a tu padre, Volkel, a quien tú odias Es a ti mismo Es a ti mismo a quien odias por haber matado a tu propio padre ¡Cállate! Deja de imaginar cosas Dime Aún no es demasiado tarde Admite tu pecado Y perdona a tu padre No deberías combatir y recompensar por su amor Salvando a Asgard de la ambición maligna de Hilda ¿No es lo que tu padre hubiera deseado? Él era un hombre bueno que siempre luchó por el bien Y tú debes seguir su ejemplo No me has escuchado ¡Dije que te calles! ¡Hermano! Muy poderoso meme Ahora sí, ahora sí por mí intervení porque la cadena ahora sí funciona ¡Qué raro de Dios! Así es Son guerreros legendarios Los combatientes más valientes que hay en Asgard ¿Quién iba a decir que no iba a ser uno? Por supuesto Pero ellos no son tan fuertes Si Asgard llegara a estar en peligro Habrán de mostrar su verdadero valor Y enfrentar las dificultades Sin importar cuál puede ser el costo Pero un cobarde como yo No puede ser un guerrero de... Un cobarde... Tú deberías saberlo ¿No es verdad? Un cobarde como yo Sí, sí, sí Mimi No estoy tan seguro Porque creo que no seré yo quien lo decida Cuando llegue el momento Vendrá el dios Odín Y él mismo habrá de elegir a los guerreros Tal vez fue el que sabía perfectamente Que yo estaba destinado a ser un guerrero de Dios Tal vez por eso me entrenaba tan intensamente Él iba a dejar a Asgard en mis manos Y esa era la verdad Fénix ¿Cómo puedes conservar aún algo de tu energía? No importa que tan intensa sea tu ira Eso no significa que tu cosmo también sea intenso Además, el Ken de un cobarde que traiciona su propio corazón No puede luchar contra el Fénix Estoy seguro de poder acabarte ahora Con mi Ken Esta vez mi cosmos acabará contigo No puedo creerlo No he podido herirlo con mi mejor cosmos No fui tan torpe como para recibir otra vez Tu golpe mortal de Ken Ya he podido ver a través de tus Kens Entonces quédate con todos No es tan sencillo ¡Ave, Fénix! Todo me encanta cuando grita ¡Ave, Fénix! Esto es un choque de poderes Aquí ganará el más fuerte ¡Vicky! ¡Vicky! ¡Empatadísimos! ¡Viva! ¡Ojo el cósmico de Iki! ¡Recibió un poco de mi poder! Pero aún así su cosmos está subiendo aún más ¡No puede ser! ¡Lo caballero se llame cuando mantiene el trono Se va a su luz Iki Tú también estás aquí Señorita Saori Iki Iki Solo puedo vigilarte ahora Porque debo dedicar todo a mi cosmos Para impedir que el hielo se derrita Y haré mi mayor esfuerzo Como todos ustedes Hacen su mejor esfuerzo Ese es mi juicio Y mi lucha El tiempo pasa rápidamente ¿Qué haces ella? ¿Qué haces ella? Debe darse prisa De lo contrario Saori La lucha aún no ha llegado a su fin Excelente Fénix Has podido ver a través de mi cosmo energía Pero no olvidas Tengo algo mucho más poderoso que mi gran Ken ¿Qué? Solo tu muerte podrá recompensarme por todos tus insultos ¡Requén de cuerdas! Si tú eres Fénix Entonces yo soy un hábil cazador ¿No te parece? Verdad con esta técnica casi mata fin Y ahora voy a tocar el hielo para enviarte a lo más profundo del infierno ¡No! ¡No! ¡Qué horrible eso! ¡No! ¿Pero qué ha pasado con tus palabras, Fénix? Ya ni siquiera puedes hablar ¡Qué forma más horrible del movimiento! ¡Ydíaz! ¡Ajala madura! Está empezando a tener miedo No tienes posibilidad alguna de ganar Pero si suplicas Terminaré contigo ahora mismo ¡Pero! Jamás voy a suplicarte, mime Te dije que acabaré contigo Así sea lo último que haga ¿Acaso insistes con esa locura? ¿Ves? Sigue sufriendo Si eso es lo que deseas Tío, por la melodía esta del arpa No pude subir ayer el segundo vídeo Porque me lo bloqueaban Pierno minuto a minuto Pobre de ti Pruébalo En tanto te es posible Seguramente el capítulo de ayer y hoy Va a ganar de una calidad de audio peor Porque voy a tener que ponerle más edición Para que me dejen subir Puedo liberarme Hermano ¡Pues antes la cortó con facilidad para salvar a Zoom! ¡Pues antes la cortó con facilidad para salvar a Zoom! Morirás cuando concluya la música Llegó tu hora ¡Adiós, Fénix! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es esto? Hermano Son no debes ceder Son no debes ceder ¿Qué? Lo haré Lo haré Lo haré Acabaré yo mismo con él Hermano Recupera tus cadenas ¡Qué orgulloso que soy! ¡Recupera la son! Ah Pero me encanta ¿Acaso te has vuelto loco? Voy a darte la muerte que has estado buscando Y no quiere que nadie interfiera en ese bebé ¡Ah! ¡Ah! Jamás me daré por vencido Se ya está luchando También lo hace Athena Aprendí en las doce casas Que mientras más fuerte sea la lucha Más elevado estará mi Cosmo Voy a mejorar mi Cosmo Y más tarde surgirá mi fuerza ¡Regresa mi Cosmo Superior! ¡El séptimo sentido! ¡Séptimo sentido! ¡Qué mala cuerda! ¡Vamos! ¡Hermano! ¡Fénix! ¿Dónde estás? Aquí estoy ¡Oh! No puedo creerlo ¡Rompiste mi cuerda con tu armadura! Ya puedes retirar el gen de fuego De este Fénix ¿Qué? ¡Resurge la de Fénix! ¡Ah! 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 ¡Que evita la música! ¡Ah! 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 ¡Ya está! La quita del arpa Hasta ahora los años están matando Has vencido mi requiem de cuerdas Que tenías tú Que yo no tuviera Dímelo Fenix Tal vez poseas una tecnología superior Pero tú estabas lleno de odio En tanto yo confiaba en el futuro Esa podría ser la razón De que mi cosmo fuera superior al tuyo En el futuro Así es Este mundo está lleno de maldad Y repleto de un dolor Y un sufrimiento interminable Pero tengo amigos valiosos en este mundo Con quienes compartir el tiempo que vivimos Creo que si amamos este mundo Y combatimos con esperanza Cualquier sueño puede convertirse en realidad O debería decir que lo creo Por mis amigos que tanto quiero Quería que tú lo entendieras Qué bonito, tío Que ahora se irán tramitiendo los valores de la amistad Eso falta mucho hoy en día Te miento Yo una vez estuve equivocado, Mime Por eso entiendo tu proceder perfectamente ¿A qué te refieres, Fenix? Eres como yo, Mime Igual que yo cuando era más joven Te lo he dicho Solía estar lleno de odio Y dirigía a mi Ken contra Atena Pero entonces no sabía que tenía hambre de algo profundo en mi interior Quería amo Y creía en algo Como tú ahora crees en ese algo, Mime Volker No me parte ¿Acaso él combatió como un valiente Con esperanza por un futuro? Igual que el Fenix ¿Tú sigues? Fenix Quiero saber si lo que dices es cierto Dijiste que cualquier sueño puede hacerse realidad si se combate con esperanza Entonces seguramente podrás vencerme Demuéstralo con tu Ken Combatiré contigo Con todo mi poder La ira se ha alejado de mí Y siento que mi cosmos quiere fuerza Su odio ha desaparecido Ahora lo invada el espíritu y la determinación Por favor, Ricky, no lo mates, señora Muchachina De acuerdo Hay que tener una vida demasiado triste cuando ve así ¿Puedo hablar o no? ¡Ahhhh! Enjaba a ti ¡Ahhh! 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 ¿Ahhh! ¿Así que sabes? ¿Hermano? ¡Hermano! Bien, Fenix. Tal vez tus amigos y tú puedan lograrlo. Pueden convertir sus sueños en realidad. Mime. Algún día, si pudiera nacer en un mundo pacífico, desearía volver a verte. No como enemigo, sino como amigo. Pero es un deseo imposible. Como que volvió a nacer a muerte. ¡Mime! Padre, ahora pronto llegaré a ti. Ha llegado mi hora. ¡Qué vida más infeliz que la vida de ti! ¡Qué triste! Lo siento, padre. No fue descubierto que sea. A pesar de haber sido un hombre. Ahora que recién había descubierto la verdad, no ha tenido oportunidad de ser un hombre pacífico. Pero Fenix y sus amigos seguramente protegerán a Asgard y a la Tierra. Lo dejo en tus manos, Fenix. Y en las tuyas, Andrómeda. ¡Mime! Puede ser llamado Bena, ¿eh? Makedor, Pendril y Hagen. ¿Un Zafiro Odin? Sean. Si ella espera, tienes que ir con él. Tú también. No te preocupes por mí. Pero... Adelante, Sean. O juramos cuando combatimos en las doce casas. ¿Y qué ha terminado esto? No importa lo que pueda pasar. Jamás debemos mirar hacia atrás. Date prisa, Sean. Dime, dijiste que desearías volver a verme si nacías nuevamente. Nos volveríamos a ver... Ah, qué dolor, las heridas abiertas. ...en la casa de Atena. ¿Cuántos han derrotado ya? ¿Cuatro? Cosmo de Iki ha desaparecido. Creo que ya eran tres. Lo hemos prometido. Jamás miraré hacia atrás. No puede ser. Mime no puede haber sido derrotado por un caballero. De acuerdo. Me liberaré de... ¿Qué queda? Espera, Sid. No podemos preocupar más a Isla. Yo iré. Pero Siegfried... ¿Qué? ¿Qué? Los fieles sirvientes de Hilda. Escúchenme bien. Si actúan en forma impetuosa, habrán de caer en la misma trampa que cayó Mime. ¿No lo entienden? ¿Qué dijiste, Abel? Estoy diciendo que necesitas algo más que fe y fuerza para ganar una batalla. Y a veces se interpone en tu camino. Entonces, ¿qué vas a hacer? Optaré por los medios necesarios. ¿Puedo ser despiadado? Voy a atraparlos a todos. Pueden estar seguros de ello. Esto está muy doceado. No, aquí se está haciendo una siedza. ¿Cómo se está dando la siedza? ¿Tá son ya no lo dejando su en? Me ha dado mucha pena la muerte de Mime Que era un personaje que Este sí que puede ser imposible odiarlo Porque era muy, no tenía maldad Pero bueno Es que es lo que hay, o sea, podría salir con vida Pero no decidió así, así que ¿Qué le vamos a hacer? Bueno chavales, muchas gracias por haber llegado hasta aquí Si os ha gustado mi reacción, dale like, suscríbete Y seguimos mañana con más Sanseilla, chao